a eso voy a eso voy a eso a eso voy ahora mismo eso voy a la mente ay dios mío como que hay dios mío no lo cuques que no aguanta presión no es que yo no sabía la verdad no sabía de nuevo fue de nuevo con gustavo trujillo él había ido antes y que yo no yo estoy pendiente de gustavo yo había visto una entrevista de él con gustavo trujillo en el podcast que tenía gustavo trujillo en moliendo chatarra ah pues volvió pero parece que pero pero este es otro podcast no esto se llama de otra manera este es nuevo esto fue esto es esto es ahora esto es edición brand new 2024 y entonces está la señora esta o sea una señora angelina castro angelina castro es una actriz porno cubano americana yo creo que ella vino para acá chiquita o nació aquí la verdad no sé pero se ha dedicado a hacer redes sociales y trabaja con gustavo trujillo básicamente si 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 esta señora parece que le gustan los negrones así grandes tú tienes que tener cuidado porque parece que nos ven ahora y tú eres un negrón grande así yo soy casado yo soy casado pero bueno lo que pasa es que yo creo que esta señora nunca le ha tocado una combinación cuba puerto ríos se porte bien porque esa cosita que ella le dice ella le dice cosita esa cosita y eso yo he visto como un par de contenidos yo sigo los contenidos de o sea en serio si 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 le dice cosita cosita ahí a a guapetoncito este de allá le preguntaron le preguntaron a roberto sobre padre quesada le preguntaron no 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 he visto esa parte porque es que esto me lo tiraron o sea que estos bochincheros de aquí del canal todo el mundo tirándome eso te digo algo paver quesada llegó a los estados unidos a hielo antes creo está aquí lo vi en la noticia lo vi en la noticia si ahora paver quesada lo traen a estos programitas de 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 que estos programas están pegados allá en miami sabes que en miami hay muchos breteros pero de a fuego a fuego pero yo sigo a gustavo cabrón gustavo no iba a pelear por un título del mundo una cuestión sabes yo 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 estoy pendiente el cabrón dio un knockout hace poco en en ver no hermano si yo creo que yo creo que yo creo que yo lo tenía por aquí escrito yo lo tenía por aquí escrito a ver deja ver si exactamente él iba a pelear por algo él iba a pelear por algo sí pero pero no es en el bar no call fight que usualmente él él tiene su presentación en el que él ha abusado porque él está invicto ahí exactamente él va a discutir un título contra I Villanueva en un circuito que se llama stream no call fight o bar no call fight algo así ¿no? que es tú sabes que hay diferentes circuitos de esto probablemente no es uno de los más conocidos pero hay un título mundial ahí en juego y ahí va a estar peleando Gustavo Trujillo y yo estaba leyendo en sus redes que eso era algo que él había soñado desde que tenía ocho años y básicamente se ve bien motivado Gustavo Trujillo de cara a esa pelea contra I Villanueva entonces le deseamos lo mejor a Gustavo Trujillo en ese sentido o sea que dispute que gane el primer título mundial de su carrera yo creo que no tiene ningún título en su vitrina título mundial esto es una plataforma de como te decía se llama stream bar no call fight yo creo que lo más grande en ese sentido es el bar no call fight en el cual yo creo que Gustavo ahí en ese circuito es un campeón sin corona también hace boxeo profesional y la verdad le deseamos lo mejor a Gustavo Trujillo pero la verdad me llama la atención esto no sé qué pasó lo que pasó aquí era era el pelotero tercera base eh contexto qué pasó Anderson con Quesada dice Vázquez Santana pero cabrón Ramón Medina Medina no yo no no lo cuque que no aguanta presión no es que siempre le preguntan por ese señor por ese pelotero le preguntan a Robelle sin todos los contenidos le preguntan por él además de que le preguntan por mí o sea no un momentico siempre le preguntan por Pabell Quesada yo la verdad no sé qué pasó con Pabell Quesada ahora yo sí vi a Pabell Quesada jugar series nacionales por mucho tiempo en Cuba lo vi jugar con Cienfuegos por mucho tiempo yo sí yo sé quién es Pabell Quesada mira yo sé quién es Pabell Quesada mira ahora ahora el rolletín de Pabell Quesada con Robelle Ramírez no sé ahora lo que yo sí entiendo que casi siempre le preguntan a Robelle y por Pabell Quesada siempre 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 y más la gente de Cienfuegos porque parece que son todos de allí de Cienfuegos del Corillo de Cienfuegos pero eso es lo que hemos visto por costumbre de estos programitas digo estos programas de Miami que le gustan a la gente y los entretienen porque hay muchos breteros allá en esa área incluyendo a estos dos que como que se me fueron por la ESO pero hoy a esta señora le va a tocar soñar con un gran puertorriqueño y yo estoy grandón también pero si Boricua es pura cepa Ramón Medina Medina Ramón Medina Medina dice dile Anderson yo soy casado pero la pasamos por las almas y la cruzamos con una pata deja eso no lo cuques deja eso Ramón Medina Medina no que esta es una señora que esta ahí y este este muchacho Gustavo Trujillo la mete duro dejen eso no se pongan Pablo Jola hablando ahí Eurice Edeño versus Joel y Hernández Feliciano eso está complicado este para para la bazooka estén tranquilos no me lo pongan ahí oye César César di la verdad Luis de Bochinchero te lo mandó es la verdad Luis que fue el que me alertó de esta situación y me dijo mira el Robesia ahí buscándosela ahí y yo coño que pasó miren les voy a poner un pedacito de lo que pasó para discutirlo porque este muchacho no se cansa de coger fuete y vamos a aclarar esto y a Gustavo y a la señora yo les voy a decir una cosa les voy a decir una cosa este para el de bretero ustedes van a tener que darnos tiempo de tiempo este igual nosotros queremos tiempo igual nosotros queremos tiempo igual porque este muchacho está contando la historia a su manera nosotros queremos tiempo igual o vienen ustedes acá o nosotros vamos allá pero nosotros queremos tiempo igual moliendo chatarra es moliendo chatarra bueno antes el podcast de Gustavo Trujillo se llamaba moliendo chatarra yo no sé como se llama este podcast los patinadores los patinadores pero es dentro de moliendo chatarra es dentro de moliendo chatarra el canal el canal pero es con Angelina Castro que pueden seguirla en www ggangelina.com ahí está .com pero miren esto miren a Robesi miren a Robesi una vez más miren esto el ego de nosotros los cubanos que somos los mejores no se escucha a menos yo no lo escucho ¿cuál fue el lío? sí pero está sonando es cuando sacas todos los datos que te acabo de decir nunca había pasado ocho rounds nunca había peleado su segunda pelea en los Estados Unidos que siempre afecta yo dije no puede ganarme claro pero estuvimos a punto de cancelar la pelea cuando tuve todos los problemas que tuve en el campamento yo le dije a mi equipo no cancelen la pelea en tres semanas que quedan para la pelea yo me recupero y mentira problemas internos que no tienen nada que ver con con lo que pasó ese día una pregunta ¿sabes? los comentarios te estoy hablando los comentarios porque tu sabes que los comentarios están rodando yo se me meto en las páginas que son amarillistas que en vez de apoyarnos full lo que nos tiran pero no estoy hablando de la gente de los youtubers estoy hablando de la gente de las redes sociales de bolseo no vamos a mencionar el nombre de páginas que tu sabes lo que te estoy hablando dale dale tú sigues con tu coach de las vegas como se llama se me se olvidó el nombre Gonzala 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 estaba dolido aunque pensaba que yo iba a entrenar más con él él me llamó y yo se lo dije le dije yo soy un hombre el día que yo no voy a trabajar más contigo yo voy a las vegas me siento contigo nos damos cuatro tragos te digo voy a cambiar de entrenador por esto por esto y por esto nos damos dos abrazos y todo va a quedar igual pero eso no va a pasar porque escuché un comentario porque siempre tú sabes tú sabes entonces no pero yo no sé ya me hay que explicarme hay ciertos comentarios hay una muchacha una gordita ay como me gusta este hombre hay una muchacha una una que dice ser cubana y boricua ajá que que es fanático a mí y si él no pone mi nombre en el programa aunque no vaya a hablar de mí ajá él no se siente bien ya porque las 40 los 40 cubanos que le gusta el chisme entran a ver lo que va a hablar de mí al final nunca habla de mí en los programas entonces clickbait clickbait te usan como clickbait y sigue 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 roesi déjame cambiar el tema roesi ahora para buscar esa pelea de campeonato cuáles son los planes que tú tienes o cuál es de tu equipo de trabajo de tu rank qué es lo que están haciendo para volver a conseguir señores no lo coques que no aguanta presión tradúceme primero que todo tradúceme primero que todo te lo voy a poner no yo te lo voy a poner yo te lo voy a poner mira yo te lo voy a poner aquí pero no hay plan esa parte la tienen que ir a ver allá el podcast de ellos porque yo me tomé el atrevimiento de hacer esto yo no sé si me metan un extraño lo que sea pero miren esto yo te lo voy a poner Anderson escúchalo aquí mira mira escucha el descarado este de aquí mira esto mira esto de nosotros los cubanos que somos los mejores que subestimamos cuál fue el lío porque cuando tú lo subestimas es cuando sacas todos los datos que te acabo de decir nunca había pasado ocho rounds nunca había peleado su segunda pelea en los Estados Unidos que siempre afecta yo dije no puede ganarme claro pero estuvimos a punto de cancelar la pelea cuando tuve todos los problemas que tuve en el campamento yo le dije a mi equipo no cancelen la pelea en tres semanas que quedan para la pelea yo me recupero y mentira pero eso ya es problemas internos que no tienen nada que ver con lo que pasó ese día una pregunta eh sabes los comentarios te estoy hablando los comentarios porque tú sabes que los comentarios están rodando y yo se me meto en las páginas estas que son amarillistas que en vez de apoyarnos full lo que nos tira pero no estoy hablando no estoy hablando de la gente de los youtubers estoy hablando de la gente de las redes sociales de bolseo no vamos a mencionar nombre de páginas que tú sabes lo que te estoy hablando dale dale tú sigues con tu coach de la juega ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre Gonzala 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 estaba estaba dolido aunque pensaba que yo iba a entrenar más con él él me llamó y yo se lo dije le dije yo soy un hombre el día que yo no voy a trabajar más contigo yo voy a Las Vegas me siento contigo nos damos cuatro tragos te digo voy a cambiar de entrenador por esto por esto y por esto nos damos dos abrazos y todo va a quedar igual pero eso no va a pasar porque escuché un comentario porque siempre tú sabes tú sabes entonces no pero yo no sé ya me hay que explicarme hay ciertos comentarios hay una muchacha breterita mira breterita mira breterita ya no sabe que hombre hay una muchacha una una que dice ser cubana y borigua ajá que que fanático a mí tú nunca has dicho eso aunque no vaya a hablar de mí él no se siente bien ya porque las 40 los 40 cubanos que le gusta el chisme entran a ver lo que va a hablar de mí al final nunca habla de mí en los programas y ataca a los seguidores de nosotros ataca a los cubanos le dice bretero le dice bretero a los cubanos hermano ahora para buscar esa pelea de campeonato y este cambió el tema y la mayoría la mayoría de los cubanos que entre aquí César para volver a conseguir el título porque todo todo el mundo sabe bueno la gente a lo mejor no sabe que creen que es fácil voy a bolsear y ya y voy a hacerme campeón es un negocio ¿me entiendes? y más que en mi caso cuando estaba empezando es buscar peleas oye no hay no había no hay plan pero esa parte él continúa básicamente lo que yo quería decir ahorita César es que usualmente el cubano que entra aquí entra a agupar a Robles y Ramírez los montones de cubanos que nos ven aquí entran a defender a Robles y Ramírez entonces o a dar su punto de vista sobre Robles y Ramírez que ahí siempre es un punto de vista bueno no entiendo porque Robles y Ramírez dice 40 porque no son 40 aquí usualmente hay 300 personas y son miles de views o sea que está desacreditando también o sea el programa más exitoso de José de Español el único programa que habla de él pero no sé por qué habla mal de sus propios cubanos que lo apoyan en este la gente la gente de allá la verdad me ha dejado loco de Cienfuegos que vienen aquí a decirme este Singao y de todo viste pero la verdad me ha dejado loco Robles entonces no él le dice bretero pero los últimos dos programas que lo han puesto a sonar a él son programas de breter de esos de allá que de Miami exitosos que a la gente le gusta esa pendeja y mira dónde lo tiene metido su equipo de trabajo el programa de Martí ese y este programa porque el programa de boxeo no ha tenido relevancia en los últimos dos meses Robles y Ramírez la verdad aquí no hemos podido hablar más de él porque la verdad no había ni tema hoy me regaló hoy me regaló una cosita ahí hoy me regaló esta cosita aquí que es miércoles que nosotros salimos temprano que nos van a ver indiferidos y ahora se van a armar en tribuna cuando vean esto porque van a decir coño mira Roblesi diciéndonos breteres los 40 eso a la gorda esa que él me acusa y lo ha dicho varias veces y quiero aclarárselo aquí nunca en mi vida él piensa que es Algarete o sea que Algarete dijo que él era cubano y puertorriqueño y todo eso te está confundiendo con Algarete te está confundiendo con Algarete pero yo no pido vuelta Algarete en mi hermano tú entiendes pero la cuestión es que yo nunca he dicho aquí que yo tengo nada que ver con Cuba yo conozco muchísimos cubanos que viven en Puerto Rico incluyendo a Sofía la muchachita esta que yo coopero mucho que ayudo muchísimo que es cubana puertorriqueña es una gran boxeadora su mamá yo coopero siempre con esa señora y lo ayudo y todo eso y estoy siempre encima de ese rollo y ayudo a muchos cubanos pero nunca he dicho ni he clamado de que soy cubano puertorriqueño y él está con ese rollo hace tiempo pero eso es mínimo aquí lo que pasa es que le preguntan prácticamente por el brete que comenzó Willy Suárez allá que fue cuando llevó a su manejador mediocre manejador a que hiciera un programita allá donde ambos insinuaron y Willy fue directo al grano a decir que él debía dejar a Salas y yo aquí traje y le dije y yo creo que esa era la intención de Gustavo esa era la intención de que hablara de allá Robesi le tiró un change up no Robesi está cogiendo callecita en esto de las redes sociales y vino y dijo espérate Willy ya está irrelevante nosotros le tuvimos que darle un tate quieto a Willy porque me estaba metiendo en ese problema porque el plan original era este otro convencerlo de que se fuera de ahí pero Salas me había dicho a mí que yo lo traje aquí a colación me dijo Salas no yo lo llamé eso que le está contando a ella eso es noticia vieja yo lo llamé y hablé con él y él me dijo a mí claramente que él no iba a ningún lado pero Salas sí entendió lo que dijeron los otros públicamente que dieron públicamente que la intención era esa y Willy lo publicó público a eso está documentado aquí no estamos hablando de nada de eso yo traje simplemente el rollo del brete de que mira quieren la intención de Willy Suárez y de su manejador era traición a la sala el que le dio los mejores consejos le ha dado los mejores consejos le seguirá dando los mejores consejos y ahora ahora después de de varios meses de esta pelea ahora es que está dando excusas porque ahora son excusas ahora está diciendo que no que él no se recuperó nada de todos los problemas esos que tuvo eso eso ahí ahí y lleva dos programas haciéndolo dos o tres yo creo que sí está sonando excusa eso como que no estaba bien como que no importa vamos y después me recupero y sí está sonando excusa ahora está diciendo que iban a cancelar la pelea que es cierto y yo creo que en realidad él no aguantó la presión del momento tampoco y pero claramente ya lleva diciendo por mucho tiempo y aquí lo explica al principio de este corto video que yo los exhorto a que vayan a ver a Gustavo Trujillo y ahora a su a su gran amiga de todos aquí a la señora Angelina Castro que yo no la conocía yo la veo nada más que con Gustavo Trujillo y no sabía quién era la señora yo sé que ella le dice cosita así cosita la cosita esta Robici Ramírez ese es un muchachito así chiquito así pero la cuestión es esa que él ahora dice que 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 fue como que él lo subestimó ahora él habla más Anderson de que lo subestimó ahora habla de que lo subestimó y todo eso tú tú escuchaste esa parte si lo escuché nada más aquí en el programa ahora habla de que subestimó al rival Anderson subestimó al rival y entonces pero como les digo aquí como les dije aquí señores yo quiero tiempo igual yo quiero tiempo igual y más que quiero hablar con esa señora que le gusta el brete yo le voy a dar brete de verdad yo le voy a dar brete de verdad yo no voy a hablar de Pavel Quezada porque yo no sé esa parte pero creo que se la preguntan todo el tiempo se la preguntan todo el tiempo lo que yo sí he visto que le preguntan sobre Pavel Quezada simplemente eso y vi en la noticia que había llegado a los Estados Unidos Pavel Quezada pero para qué si yo él le queda todavía pelota no pero no me imagino que haya venido a jugar mejor Pavel Quezada como como jugador de béisbol yo creo que ya está liquidado ya no hay béisbol ahí ya no queda béisbol ahí la cuestión es este muchacho se fueron pata abajo y y y y Gustavo Trujillo yo no pensé que fuera tan que le gustara el brete pero lo disimuló yo entiendo y y no y no es por consagrarme yo le voy a dar el beneficio de la duda la señora no importa la señora es bretera de por sí pero yo le voy a dar el beneficio de la duda a Gustavo Trujillo porque él yo creo que intentaba llevarle el swing él iba por Willy Suárez porque sabe que allá fue donde se desató Trujillo le metió para Trujillo le metió Trujillo le metió para un lado y y robé y se cogió y dobló en la otra curva pero que no se crea Trujillo que porque que porque él está grande y que ver no colito eso porque este los peros son más grandes que él y le meten allí si empabado en los allí con Caicedo en los guanteos y todo eso y a estos dos yo yo los tengo también este sentenciado así que se van con un tercero en la lista se van con un tercero Trujillo después no me esté llamando después no me esté llamando oye Trujillo Trujillo me bajó cien pavados yo estoy grande caballo yo estoy grande caballo que no se duerma que yo esta señora parece que nunca ha visto un gran boricua así grande como yo así un boricua bien de frente que que no se ponga pero si te digo algo pero si te digo algo yo soy un exmilitar de los duros con esto quiero casi cerrar el tema ajá en ninguna plataforma donde se hable de boxeo los fans cubanos al deporte de los puños han defendido más y han aupado más a Robéis y Ramírez en ningún lugar han defendido más a Robéis y Ramírez y lo han empujado tanto que en este lugar en ningún lugar en ningún lugar aquí los fanáticos cubanos han puesto pie en tierra con Robéis y Ramírez y a mí la verdad él les dice con los cuarentitas eso que aquí a mí me da mucho dolor que Robéis y Ramírez en primer lugar los llame 40 porque son miles no son 40 y en segundo lugar que diga que como que los menosprecie cuando son gente que lo han apoyado la verdad es doloroso eso la verdad no sabía que Robéis se iba a poner en ese plan la verdad si no que es complicado ver a Robéis en ese plan de verdad es complicado ver a Robéis en ese plan señores oye ya nos estamos yendo pero antes de irnos quiero chequear algo aquí quiero chequear algo aquí déjame bajar esto dame un segundito dame un segundito aquí César dame un segundito dice Manguerote Torna en verdad que César siempre habla de Robéis y Ramírez y quien te dijo a ti Manguerote porque Manguerote últimamente te estoy viendo en una cuerda que yo no sé por donde tú andas pero quien te dijo a ti que aquí no se puede hablar de Robéis y Ramírez aquí se habla de Robéis y Ramírez todos los días si nosotros queremos Robéis y Ramírez una figura pública y en segundo lugar dice que yo se lo permito yo no soy el dueño del boxeo Baronecourt esto es una plataforma donde trabajamos dos César tiene su opinión escucha un momentico un momentico César tiene su opinión y yo la mía yo a César nunca le voy a prohibir nada como César nunca me puede prohibir prohibir nada a mí porque eso es un problema que a mí a mí se me prohíba que es un problema como yo no se lo puedo prohibir a él que tiene 50 años y sabe lo que hace seguro entonces dejen los discursitos esos estúpidos porque son estúpidos esos discursos de decir de que si a este le permiten de que si al otro no le permiten de que si es esto y si es esto y si es lo otro y si no te gusta lo que te estoy diciendo hermano con tantas recondenaciones que tú coges aquí porque yo lo siento cada vez que tú comentas hermano ahórrate el tiempo a hacer vete para otro lado brother no lo cuques que no aguanta presión no un momentico y esto te lo digo con el mayor respeto hermano te lo digo con el mayor respeto porque él lleva mucho tiempo aquí yo lo aprecio lo aprecio mucho pero si eso te recondena hermano no nos juegas brother no obligado Anderson no obligado Anderson cabrón tú dijiste tú dijiste César tiene 50 años y sabe lo que hace pero a veces me pongo me voy pata abajo por ahí metiéndome con Trujillo cabrón y Trujillo parece que lo mete duro pero eso no importa pero el discurso de que si aquí nosotros hablamos todos los días oye en los canales en inglés por poner un ejemplo hablan todos los días de David Haney unos canales se burlan y otros canales lo defienden esa es la discusión esa es la discusión más nada dice que se va para el pingón que se vaya que se vaya nosotros le dijimos que el que no le guste bendiciones dice con el mayor respeto me voy ya un abrazo manguerota te queremos como quiera bye chao mira usted le rinde usted se le rinde a ese gordo dice dale tranquilo si eso es así tranquilo vamos por encima oye por aquí decía por aquí decía por eso divino le dio tremenda paliza por Bocón dice Alberto Torres no lo digo yo y dice mi hermano Luisito Rodríguez Truillo cambió el tema porque él sabe que lo dijo por Willy y Robesi lo cambió todo si eso es así pero como nosotros nos gusta aclarar las cosas pues tiempo igual tiempo igual y yo quiero que todos ustedes vayan al canal moliendo chatarra y además de suscribirse a la campanita que vean el contenido para que ustedes vean que yo no me equivoco ahora Robesi cuatro meses después está contando todo que ya yo les había dicho lo que había pasado ahora Robesi cuatro meses después no tiene supuestamente a Larry Wade ahí más nada yo estuve allá con Larry Wade en Orlando tenemos que ver igual pero se llevó a Durastrong para allá que fue lo que le tomaron el video aparente y alegadamente ahora Robesi está diciendo todas sus cosas y hay muchísimo más contenido yo me atreví a coger este cantito porque me hablaban de mí Robesi Ramírez y espero que sea Fair Use y por ahí lo dejamos Gustavo Trujillo y la señora queremos tiempo igual Breterines queremos tiempo igual porque también queremos aclarar la parte de nosotros ustedes van allá ustedes vienen acá o nosotros vamos allá ustedes nos dejan saber cuando le llegue este brete de que la gorda amiga de Robesi como él me dice con sin respeto sin respeto porque es un fuerte respeto Robesi Ramírez y eso que yo nunca le he preguntado por Pavel Quesada y él dice que él es un hombre hecho y derecho dice ahí en ese pedacito pero nunca ha sido hombre y yo he puesto la bandera blanca varias veces para resolver una cosa que fue una equivocación de su parte pero esa equivocación le salió bien a él porque nunca en su vida él va a sonar más de lo que ha sonado en este canal así que oye esto sirve para que sea a lo mejor nuestros amigos Breterines pueden poner la paz en ruta a la tercera derrota de Robesi el 29 de junio porque él se pierde en la próxima tampoco así tampoco así pero ¿qué pasa? sacamos la bandera tampoco así no, no es que sacamos la bandera pero ya tú dices que le vas a la tercera derrota pero no en fila no, no en fila pero apareció estamos hablando de Robesi Ramírez apareció el tigre de Portland ahí señores apareció el tigre con bendiciones y mira Pedro manda a Manguerota que salpille no, pero no hermano mira esto te lo juro por lo más sagrado uno le agarra cariño a la gente a serie y Manguerota es un tipo que yo lo tengo mucho cariño pero yo tampoco puedo cambiar la manera en la que él piensa ¿entiendes? si él piensa así y que aquí bueno todo lo que ha puesto en el chat que todo lo que ha puesto en el chat yo no lo puedo cambiar pero yo pero yo pero yo lo aprecio mucho a él porque es un tipo que está aquí hace mucho rato ahora si le hace daño lo que uno dice es lo que yo trato de decir o sea no lo vea pero yo la verdad o sea me da muchísima pena con él porque es un tipo que siempre nos ha apoyado a nosotros y siempre ha mirado los programas pero si quieres poner como especie de una barrera y que no se hable no tranquilo esto es boxeo aquí se habla de todo y si se habla de Robeisi se habla de Robeisi más nada mira oye dice después no quiere que Robeisi se pique con César dice el tigre de Portland que ya se puso al día en el bochinche mira dice el crustáceo que tú le has dado demasiado de vida a este crustáceo cabrón del camarón tiburón dice así es boxeo y yo trajimos al mapa al tren así así se pone el camarón dice César arranco voy a disfrutarme hermano voy a disfrutarme lo que queda de miércoles dinos vamos manguerote torna te voy a decir una cosa tú que le estás rindiendo a Robeisi aquí y Robeisi te incluyó en los 40 cabrón porque tú estabas aquí pendiente al brete cuando viste la carátula y Robeisi te incluyó ahí y tú tanto que le rinde yo espero que Gustavo y la señora pongan la paz o que nos den tiempo igual si se atreven porque yo voy y le caliento esa mierda y voy con otra voy con la gorra de Robe también le caliento esa mierda para allá lo que sea allí yo le meto candela a ellos y que traigan a Robeisi pónganmelo de frente no se atreven el guapetoncito de Cienfuegos porque ahora o ponemos la paz o nos decimos cuatro verdades antes de que de que vengan las semanas esas de campamento yo la primera pregunta que yo le hiciera a Robeisi si yo lo tuviera de frente es ¿por qué te confunde con Algarete? ¿usted se parece? cabrón vamos para el carajo ya de Luzidão